Saludos y gracias por acompañarnos y conectar a través de esta plataforma. Hoy vamos a hablar sobre la leucemia linfocítica crónica, así que tenemos de invitado al hematólogo-oncólogo, el doctor Cristian Rodríguez del Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, gracias por la invitación. Bueno, sabemos que este es un tipo de cáncer que afecta la médula ósea y la sangre y que además es el más común en adultos. Si nos puede hablar exactamente de qué se trata este tipo de cáncer. Sí, bien, como lo abrigamos es como CLL, leucemia linfocítica crónica. Esto es una enfermedad que es mayormente caracterizada por afectar a pacientes mayores de 70 años. Muchas veces lo que podemos detectar es que los glóbulos blancos están elevados, especialmente cuando vemos cuáles son los tipos de glóbulos blancos elevados. Podemos notar en un CBC que son los linfocíticos. Muchos de estos pacientes pueden debutar con simplemente hallazgos por el laboratorio, pero a veces los pacientes pueden debutar con anemia o pueden también debutar con las plaquetas bajitas. Y 5 a 10 por ciento de estos pacientes pueden debutar con lo que llamamos síntomas B, que son fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso o agrandamiento de los ganglios linfáticos, creando síntomas. Así que así es la mayoría de los pacientes que como presentan esta enfermedad. ¿Y cómo se origina, doctor? Porque vemos que esa es la parte posterior de la vida, ¿no? Ya en el adulto mayor. Pues a ver, si esto es una enfermedad de pacientes mayormente envejecientes son, esto deja consecuencia de un acúmulo de mutaciones. Estas mutaciones lo que hacen es que aumentan, ¿verdad? Que estos linfocitos empiezan a crecer de manera descontrolada. Y al crecer de manera descontrolada por esas mutaciones, lo pueden llevar a agrandamiento de órganos, como puede ser agrandamiento del vaso, agrandamiento del hígado, anemia y las plaquetas bajitas. Así que es por un acúmulo de mutaciones. O sea que el mayor riesgo es la propia vida, la larga vida, el envejecimiento. Sí, a través del envejecimiento pueden ocurrir estas mutaciones. Hay ciertos pacientes jóvenes que pueden presentar este tipo de condición, pero no es tan común. Y pues no lo asociamos a exposición a ciertas drogas o químicos, sino que entendemos que es más bien una enfermedad de envejecer. Y bueno, bueno, y el apellido crónica significa que va progresando, va empeorando. ¿Cuál es el proceso que enfrenta ese paciente? La palabra crónica en este tipo de leucemia prácticamente lo que identifica es que la célula es una célula madura. A diferencia de las leucemias agudas, que identificamos la palabra aguda por aquel precursor o aquella célula inmadura que no ha llegado a su tapa madura. Ya las leucemias maduras son aquellas que, o las leucemias crónicas son las que han pasado por todo el proceso de maduración. Y por eso es que le llamamos crónicas. ¿Hay algún género que se vea más afectado por esta condición que otro? Mayor hombres que mujeres. ¿Y se sabe por qué? No, no hay unas causas como tal que entendamos el por qué afecta más a los hombres que a las mujeres. Y la sobrevivencia, doctor, de una persona que ya en esta etapa de su vida adquiere esta condición, ¿cuánto es la tasa de sobrevivencia? Sí, pues la enfermedad es una enfermedad heterogénea y eso es lo que significa que hay pacientes que no desarrollan síntomas y pueden ser observados. Y esos pacientes pueden tener hasta una vida normal. Hay otros pacientes que pueden tener una enfermedad más agresiva, que requiera tratamiento. Los tratamientos tienen el objetivo de controlar la enfermedad y darle calidad de vida al paciente. Afortunadamente, en comparación con muchos años anteriores, tenemos terapias disponibles que pueden lograr remisiones largas y duraderas en estos pacientes. Así que pueden lograr remisiones de 10 o más años y podemos tratar estas enfermedades. Como sabemos que es una enfermedad de pacientes de mayor de 70 años, pues son tratamientos que pueden lograr aumentar la sobrevida de estos pacientes y darles calidad de vida. Así que podemos controlar esta enfermedad por mucho tiempo. Esas son buenas noticias, doctor. Pero antes de entrar en detalles de esos tratamientos, porque parte de la orientación es decirle eso, ¿verdad? Ya al público, a los pacientes, pues me gustaría saber qué otras comorbilidades, ¿verdad? Usted habló de los síntomas al principio, pero ¿cómo se afecta, además de lo que mencionó al principio, ese paciente que tiene esta condición? Sí, muchos pacientes pueden presentar sin síntomas. Otros pacientes van a presentar con anemia y pueden presentar cansancio, fatiga, palidez. Otro, los pacientes que presentan con las plaquetas bajitas, los pueden presentar con sangrados. También hay pacientes que pueden presentar con los anticuerpos bajitos y eso puede aumentar el riesgo de infecciones. Por otro lado, los pacientes pueden presentar con fiebre, sudoración nocturna, agrandamiento de los órganos y eso puede llevar a dolor o agrandamiento en distintas partes del cuerpo. Así que los síntomas pueden ser variados. Lo importante es que si desarrolla alguno de estos síntomas, pues que se han discutido con un experto. Claro, y entonces, ¿se inicia el tratamiento de inmediato? ¿Se conversa con el paciente? ¿El paciente tiene la opción de escoger? El paciente siempre tiene la opción de escoger. Como médicos, recomendamos tratamiento a aquellos pacientes que desarrollan anemia o trombocitopenia. Aquellos pacientes que no tienen síntomas y no tienen anemia o que las plaquetas le bajen, pueden ser observados. ¿Y en qué consiste el tratamiento, doctor? ¿Radioterapia, quimioterapia? Bueno, hay múltiples tratamientos, ¿verdad? Y aquellos que han indicado recibir tratamientos. Hay una droga que se llaman los inhibidores de una enzima que se llama BTK y esos tratamientos son uno de los tratamientos más estudiados y están indicados en muchos pacientes. Hay otros tratamientos que son de terapia fija, como son los inhibidores de BSL2, como el Benetoplax. El Benetoplax se puede combinar con otras drogas o anticuerpos monoclonales o darse solo. Hay muchas terapias disponibles para aquellos pacientes que requieren tratamiento. Lo importante es individualizar el tratamiento porque hay unos tratamientos que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Así que si el paciente ya está en un anticoagulante, pues mucho, o tiene algún historial de arritmia, pues preferimos usar una droga. En aquellos pacientes que no tienen esas condiciones, pues utilizamos drogas como el Benetoplax o el Benetoplax. Así que hay varias terapias disponibles para estos pacientes. Lo importante es que individualicemos la terapia y escojamos la terapia más efectiva o indicada para el paciente. ¿Y qué alternativa hay si ese paciente no responde a estos tratamientos o la combinación de tratamientos, si es que se pueden aplicar? Pues va a depender de qué línea de tratamiento recibió la primera vez. Para cambiar la línea en la segunda vez, tratar de buscar drogas nuevas. Hoy día hay muchas drogas nuevas, hay muchos clinical trials, tratando de buscar tratamientos más nobles y más efectivos en contra de la enfermedad. Aquellos pacientes que son jóvenes y han visto múltiples líneas de terapia pueden ser considerados para un trasplante de un donante. El trasplante de un donante puede ser potencialmente curativo, pero es solamente indicado en aquellos pacientes jóvenes que han sido resistentes a estas terapias de primera y segunda línea. Cuando habla de trasplante, es trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea, eso es correcto. Y las terapias de inmunología, ¿eso también está disponible para este tipo de pacientes? Pues los pacientes que desarrollan los niveles de inmunoglobulina bajita pueden recibir inmunoglobulina para disminuir el riesgo de infecciones. Las terapias, las llamamos terapias biológicas, que son terapias más dirigidas a la enfermedad. No son consideradas quimioterapia, aunque la quimioterapia juega un rol en ciertos pacientes, pero cada vez cae más en desuso la quimioterapia, sino son más terapias dirigidas a distintos mecanismos en la enfermedad. Me imagino que también hay un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Holístico para este paciente. ¿A qué otros, digamos, tratamientos, verdad, o ayudas se tiene que someter usualmente a este tipo de pacientes? ¿Tiene que cambiar su dieta, estilo de vida? Pues, como tal, no hay un cambio en dieta que vaya a empeorar o mejorar la enfermedad. Si le acertamos a los pacientes que lleven una dieta lo más saludable posible, que mantengan un peso adecuado, pero no puedo decirle que si comen más azúcar, por darte un ejemplo, pues le va a empeorar la enfermedad. Eso es un mito. Guau, se habla mucho de eso, ¿verdad? Lo escuchamos mucho con la querida colega Keila Hernández, que también inició esa dieta sin azúcar. Pero, ¿por qué el azúcar, doctor? Si podemos hablar un poquito de esa interacción con la enfermedad. Es que es un mito. Ah, es un mito. Es un mito. La azúcar no va a descontrolar la enfermedad ni el cáncer. Muchas veces piensan que al hacer dieta baja en carbohidratos, pues pueden controlar la enfermedad, pero es un mito. No se ha demostrado que eso ocurra. Y, pues, hay muchos tipos de malignidades. Y en esta que estamos hablando hoy día, que es CLL, pues no hay una data de que diga que disminuir los carbohidratos o aumentar las proteínas va a controlar la enfermedad. Doctor, entonces, ¿cuándo se considera que un paciente está en remisión, que es, me imagino, lo que se busca lograr para mejorar la calidad de vida de ese paciente? Hoy día se está investigando cuán profunda debe ser la remisión. Prácticamente lo que buscan la mayoría de los tratamientos es normalizar los conteos. Como le mencioné, aquellos pacientes que necesitan tratamiento son aquellos que tienen anemia, que tienen las plaquetas bajitas o tienen algún síntoma asociado. Así que el objetivo como tal es aliviar los síntomas. Hoy día se está evaluando cuán profunda es la respuesta y si esto se asocia a mejor sobrevida. Así que se está buscando la enfermedad mínima residual y es como buscar una aguja o un pajar. Y, pues, se está buscando si esto debe ser un parámetro que se establezca en la evaluación y el tratamiento de estos pacientes. Hay estudios que pueden asociar esto a una mejor sobrevida, pero todavía está en una etapa temprana de estudiar eso. Es posible que el paciente tenga recurrencias, que aun cuando se logre esa remisión pueda recurrir más adelante en la vida. Sí, eso es así. Hay terapias que son indefinidas como hay terapias que son fijas. Las terapias fijas pueden durar un año, por ejemplo, y se observa al paciente. La expectativa es que la enfermedad esté controlada por muchos años. Pero sí, los pacientes pueden tener una recaída de la enfermedad, como hay aquellos pacientes que pueden estar en drogas de manera indefinida y, pues, la enfermedad se puede volver resistente a la droga. Guau, ¿y hay complicaciones por los tratamientos o por estas drogas que se administran? Sí, definitivamente. Todos los medicamentos tienen potenciales efectos secundarios. Entre ellos hay aumento de infecciones, pueden haber disminución de los contenidos de la sangre, pueden haber sangrado, entre otras cosas. Pueden haber complicaciones, sí. Bueno, no podemos evitar, ¿verdad?, envejecer, que es uno de los factores de riesgos, pero ¿hay alguna forma de prevenir la enfermedad? No hay manera de prevenir la enfermedad. Ahora, pues, queremos llegar a viejitos y si diagnostican la enfermedad, pues, lo importante es cómo buscamos calidad de vida para estos pacientes, ¿verdad?, evitar que estén hospitalizados y evitar que estén recurrentemente recibiendo transfusiones. Las terapias son bien efectivas y pueden controlar la enfermedad y, pues, los efectos secundarios, pues, son manejables la mayoría de las veces. ¿Y cuán accesibles, doctor, son los tratamientos? Sabemos que en el caso de cáncer los tratamientos son usualmente costosos. ¿Cómo andamos en Puerto Rico en términos del acceso a estos tratamientos? Las compañías, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, dueñas de estos medicamentos han sido bien proactivas, les puedo decir, y hoy día no hemos tenido ningún paciente que haya sido denegado o que le hayan limitado el acceso a la terapia. Así que, en ese sentido, las terapias aprobadas por FDA en Puerto Rico hoy día son accesibles para los pacientes. Y lo importante es que se comience el tratamiento, ¿verdad?, lo antes posible. Lo que me lleva a una pregunta que no hice al principio, que es cómo se diagnostica, ¿verdad?, qué cernimiento, qué estudios se realizan para dar con este tipo de cáncer que, como usted señaló, se puede confundir quizás con una anemia, con otra condición. Sí, pues, cuando el médico primario o el hematólogo ve que los glóbulos blancos están altos y la predominancia son linfocitos, lo que se ordena es una citometría de flujo de la sangre periférica. Eso es lo que nos hace detectar esa población de los linfocitos que está creciendo o desarrollándose anormalmente. Una vez identificamos en aquellos pacientes que tienen indicación para tratamiento, que es aquellos que tienen anemia o plaquetas bajitos de síntomas, pues, muchas veces le hacemos una biopsia de médula ósea para detectar cuáles son los cambios genéticos asociados a la enfermedad. Porque esto es importante porque nos permite estratificar la enfermedad entre el riesgo estándar, los riesgos altos, y en base al riesgo de la enfermedad escoger los tratamientos más adecuados para el paciente. Y, doctor, cuando llegan finalmente a su oficina, al especialista, ¿llegan en un momento en que se puede iniciar ese tratamiento o vemos que están llegando ya entrada la enfermedad bastante crónica? O sea, que llegan tarde a la oficina. Muchos pacientes llegan, ¿verdad?, por los glóbulos blancos altos cuando una consulta con el hematólogo. Y hay otros pacientes que llegan, ¿verdad?, consultados por la parte de la anemia o las plaquetas bajitas. Y de ahí procedemos a hacer el diagnóstico. Vemos un balance de ambos escenarios. Y hay algunos indicios, doctor, más temprano, antes de esos 70 años, que pudieran ya indicar o que pueden servir como alarmas o alertas tanto para el paciente como para el médico primario. Usualmente vemos que son pacientes que llevan muchos años tal vez con glóbulos blancos altos y no saben por qué tienen los glóbulos blancos altos. Pero como no son los síntomas, pues muchas veces no se investiga más allá. Y entrando en edad, pues a lo mejor desarrollan síntomas relacionados al bajón de la hemoglobina o las plaquetas. Pero realmente puede ocurrir en pacientes más jóvenes. Y usualmente lo primero que notamos es que los glóbulos blancos son. Eso es bueno que lo sepa el público, ¿verdad?, y todo el que nos esté viendo. Porque si sabe, ¿verdad?, que en su historial ya se ha presentado ese patrón de glóbulos blancos, pues puede quizás, ¿verdad?, pedirle al propio médico primario que le refiera a otros estudios o al especialista. Por supuesto, ¿ustedes son los primeros que intervienen o primero el hematólogo? Muchas veces los internistas que intervienen haciendo las pruebas de base, pero usualmente para el diagnóstico nos los envían. Y nosotros somos los que hacemos la citometría de flujo, que es lo que nos da el primer paso al diagnóstico. Sí, tampoco le pregunté sobre la prevalencia en Puerto Rico, porque sabemos que es la más común en adultos y que tenemos una población que ya el número está creciendo de esa tercera edad. De hecho, es casi una tercera parte de la población. ¿Sabemos cuántos casos hay de este tipo de cáncer? Sí, lamentablemente no tengo las estadísticas de Puerto Rico. En Puerto Rico no están tan al día las estadísticas en general. Y pues hablar de esta condición específicamente, pues no tengo ese número. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna exhortación al público antes de despedirnos? No, si su médico primario le denostica que tiene los glóbulos blancos persistentemente y usted no tiene un síntoma, a lo mejor puede ser un indicio de esta condición CLL. Muchas veces no necesita el tratamiento. El tratamiento es exclusivamente para aquellos que desarrollan anemia o las plaquetas bajitas o algún síntoma asociado al agrandamiento de los órganos. Más allá de eso, pues la mayoría de los pacientes se pueden observar. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por la orientación. Y le pedimos al público que compartan esta información, le den like y nos siga en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!